Delfín Quispe, de 40 años de edad y popular cantante, alcanzó los votos necesarios y será quien dirija la administración del Cantón Guamote por los próximos cuatro años, el nuevo alcalde. Según Quispe, la suya será una alcaldía alegre y de atención a las necesidades de la gente. Con imágenes de Ángel Pilatuña, Lenin Artiá nos presenta ese informe. ¡No puede ser! ¡No! Pero sí pudo ser. Y en el festejo no faltó la música. Música para acompañar una marcha del triunfo por las calles de Huamote antes de las oraciones. Un cantón que vive de la agricultura y desde donde salió Delfín Quispe para internacionalizar el tecnofolclor con una de las canciones más viralizadas por distintas plataformas y redes sociales. Cuando me fui a Nueva York pensé encontrarme con mi amorcito. Y que a nadie le quede duda comenta de que la suya será una alcaldía musical. Si nosotros vamos a inaugurar alguna obra, el pueblo es siempre motivado, dice que cante, que cante, ¿no? Entonces no sería pecado cantar unas dos canciones en la inauguración de alguna obra. Con la totalidad de las actas ingresadas, Delfín alcanzó el 24.09% de los votos. Es decir, 6.223 personas lo apoyaron. Y la gente le tiene fe. La casa de Delfín en Huamote se le identifica por la bandera y por si acaso, alguien se pierde, tiene su nombre escrito en el techo. Como todavía no asume su rutina, no ha cambiado. Pero nos cuenta que su propuesta política la construyó en las calles, en los mercados, en talleres, que la suya fue una campaña humilde y que ya verán lo que es tener una administración con ritmo. Con Delfín hasta el fin de las obras. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros vamos a agilitar, vamos a exigir a nuestros compañeros trabajadores que por favor a trabajar tiempo completo y con agilidad. Así Delfín, el multifacético que rompió los cánones de la estética musical promete ahora romper los de la política cumpliendo todo lo que le ofreció a su gente. Suscríbete y no te pierdas de ninguna noticia de Ecuador y el mundo.